Hola que tal amigos, sean bienvenidos, a la doceava parte de Void Memes, en esta ocasión la meta de likes, será de 6 mil likes. Amigos muchas gracias por las donaciones en el estreno pasado, recuerden que gracias a ellas podemos continuar trayendo estos videos. Recuerden que pueden donar en los estrenos, o compartiendo y dando like. Espero que en esta ocasión, podamos alcanzar la meta de likes, y así subir la siguiente parte. Así que sin más que decir comencemos. Eres un profesor universitario. En estos últimos días, has escuchado rumores, acerca de un nuevo virus en otro país, el cual podría convertirse en algo serio, si es que este, llegara a tu país. Pasan los días, y un día al observar las noticias, escuchas que aquel virus asiático, ha llegado a tu país. No puede ser. Pasan los meses y tu universidad, te ha informado que a partir de ahora, tendrás que dar tus clases a través del internet, y quedarte en tu casa, por lo menos dos semanas en lo que la enfermedad se acaba. Vaya. Eso no parece tan malo. Acaban las clases del viernes y procedes a ir a tu casa. Ahora, pasa el fin de semana, y llega el lunes. Y por fin te toca impartir tus clases desde tu hogar. Prendes la computadora y te conectas. Al estar dando la clase, uno de tus alumnos te comenta, que es bastante agradable ver que tu hija, se encuentra jugando con la puerta detrás tuyo. Aguarda un momento. Yo vivo solo. 23 de julio 2020. México. Incidente. Una clase inolvidable. El primer tetra, vamos a ver, filosofía de las matemáticas. Física, filosofía de física, filosofía de la computación, porque siempre hay algo que estudiar más elevado. Efectivamente, Edgar, un movimiento es indistinguible de un objeto que no está en movimiento. Por lo tanto, el movimiento no existe. Relacionado con lo que dice Raúl, el gato de... No me suena la palabra, creo que es alemana. No sé si lo pronunciaría correctamente. Scrusting a, en alemán, pero en inglés sería Schrödinger. O bueno, también terminaría en A, si lo vemos americanamente. Pero bueno, no hay problema. Hola. Estoy solo, estoy con mi perro. Por fin, ha llegado después de tanto tiempo. A este su hogar. Aquella guardería era un lugar bastante solitario para ti, pero a partir de ahora, estarás en casa sano y salvo. A veces me pregunto, ¿qué podría hacer para cuidarte mejor? Siento que debería de cuidarte todo el tiempo. Para ello, lo mejor sería un monitor, y así, podré saber si algo sucede, en cualquier momento. Es la hora de dormir. Vamos, te llevo a tu habitación. Esta es tu habitación. Espero que te guste. Está hecha especialmente para ti. De acuerdo, y ahora a descansar. Vaya. Después de todo. Al fin podré descansar. Buenos días. De acuerdo. Veamos cómo descanso mi bebé. Tú no eres mi bebé. 19 de junio 2006. Glendale, Arizona. Incidente. Dulces sueños. Dulces sueños. Eres un adolescente recién graduado. En estos últimos días, has estado en búsqueda de un empleo. Sin embargo, ninguna empresa quiere contratarte, puesto que piensan que aún no tienes la experiencia suficiente. Pasan los meses y después de haber entregado cientos de currículums, una empresa ha decidido contratarte. Pasan los meses. Y después de casi un año trabajando en la empresa, has logrado subir posiciones. Y te has convertido en un gerente, con un gran sueldo. Pasan los meses. Y después de haber ahorrado un tiempo, has decidido comprar una casa en oferta. Vaya. Eso sí que fue barato. Sin embargo, con el paso de los días, comienzas a percatarte que tu casa, cuenta con un cuarto secreto. El cual nunca te mencionaron a la hora de comprarla. Al inspeccionarlo, descubres que no tienen nada en su interior, más que polvo y basura. Así que decide cerrar el cuarto, y prepararte para dormir. Pasan los días. Y a mitad de una noche, comienzas a escuchar unos pequeños golpes. Los cuales provienen de aquel cuarto, así que decides ir a investigar, solo para descubrir, que no hay nada en él. De seguro deben de haber sido ratones los cuales, se han de pasear por toda la casa, y por eso es que salió tan barata. Voy a conseguir una cámara. Y así grabaré la plaga. Para enseñársela al que me vendió la casa, y así poder demandarlo por venderme una casa infestada. Compras la cámara. Al llegar la noche, vuelves a escuchar los mismos ruidos. Así que decides encender la cámara, y dejarla grabando toda la noche. Amanece. Y decides revisar la grabación. Veamos si captamos a algún ratón. Parece que captamos algo más que eso. Veintiséis de agosto dos mil veinte. California. Incidente. Un huésped inesperado. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que la meta de likes, es de seis mil likes. Bueno esto ha sido todo. Nos vemos en un siguiente video. Chao.